¡Suscríbete al canal! Es que es solo si no tiene ataques de tipo normal y estamos viendo mucho volador, la verdad. Luego, Seudor va con la semilla de milagro, Cestric a limán, Flygo en el casco dentado, Tentacro y la gana rápida, ¿vale? Creo que ha estado bien, ¿vale? Los he preparado un poquito, les he cambiado el set de movimientos, les he enseñado alguna MT que tenía por ahí. Y nada, pues para adelante. Para adelante con esto. Y para adelante con esto, este es mi Eustic. Hola, ¿qué tal? Vale, pues nada, ha pasado de mí. Hola. Y Eustic macho, si no me equivoco, ¿no? ¿Es este? Porque supongo que tiene bastante diferencia... No, pues... Mira, pues justo en la hembra. Vale, pero es un poco lo que tiene una diferencia clarísima de color entre el macho y la hembra. Así que si veo al macho, lo atraparé también. Mi Eustic ha atrapado el primero de hoy. Ya hoy seguimos la historia, el episodio anterior fue entero de exploración, de... Y atrapar Pokémon. En este vamos a ver que... Cómo continúa, qué hay que hacer, ¿vale? He visto a Spur por ahí, sí. Spur, que es la pre-evolución de mi Eustic. ¿Podría entrar al equipo mío, Eustic? Sí, podría. ¿Luego voy a entrar al equipo? No, de momento no. No por nada, ¿eh? De momento luego voy a entrar al equipo porque justo he preparado un poquito al equipo para hoy... Y no tengo carámelos tampoco para subir de nivel, así que... Se va a quedar el equipo como está. A ver si con este equipo no tenemos tantos problemas a la hora de combater. Voy a seguir llevando a Dodrio en ese... Primer puesto, porque es el que tiene más nivel. El resto es que siguen a nivel bajo, ¿eh? Pero es que no tengo más carámelos. No puedo hacer magia tampoco. Es puro atrapado. Vamos a ir hablando de experiencia, ¿eh? A medida que vayamos atrapando Pokémon y... Y sigamos combatiendo contra otros entrenadores. Por aquí por la playa hay mucha gente tranquilita, pero Pokémon nuevos... Creo que ya... No vamos a ver ninguno, ¿eh? No, por aquí parece ya que... Que nuevo... No vamos a ver... Bueno... Este Biostick, que no es nuevo, sino que es... El macho. Habíamos atrapado a la hembra... Y ahora vamos a atrapar al macho. Y luego ya vamos en dirección a la incursión esa de ahí... A ver qué Pokémon es. Y directos a... Directos a la continuación de la historia. Vale, Biostick atrapado. Ya línea evolutiva completa, ¿eh? Biostick en sus formas macho-hembra. Y Spur. Vale. Por aquí vamos a Trambik. Pur. Aquí ya no hay nada, ¿no? Aquí hay mucho verde, pero... De Pokémon nuevo, Nanai. Eh... Magmar. Uh. Vale. Todos estos que estamos viendo las incursiones... No los estoy atrapando, porque entiendo que los vamos a encontrar en alguna zona. Si no, yo ya cuando terminemos el gameplay, pues... Los atraparé en incursiones. Tranquilamente. Eh... A ti no me he enfrentado, ¿verdad? A este señor de aquí. Me he rayado, no sabía qué era. Eh... Hola. El mar del Biodomo. Sí, sí, cuéntame. Cuéntame eso en el mar. ¿En qué se diferenciarán el mar del Biodomo y el mar de verdad? No lo sé. No lo sé, porque aquí hay Pokémon de agua también, igual. Anda, Oricorio en otra forma. Este Oricorio, ¿qué tipo es? ¿Es psíquico este Oricorio? Voladores, seguro. Vale, cuando diríamos puesto a la Antróbata... Vale. Yo creo que el Orfeo se lo va a agregar. Vale. Un Oricorio afuera. Yo diría que este es psíquico. Pero no estoy seguro. Flygon quiere aprender a la Estruenda. Eh... No, el Flygon este que tenemos ha salido mejor en ataque físico. El Acróbata mete una hostia muy buena. ¡Guau! Vaya hostia del Oricorio, chaval. Vale, pues ya está. Pues Dodrio me ha quedado muy tocado, pero vivo. Vale, mejor, ¿no? Mejor, mejor poniéndole la máscara de roca al Overpomb. Porque es que no sé qué pasa, que prácticamente en todos los combates hay Pokémon voladores. Es increíble, tío. Cómo están abundando los voladores. Eh... Kuro. Por si acaso. Vale, pues... Vamos a ir por esta zona. Esta zona así más... Más verde, más de campo. Hay cueva. Hola. Un MT. ¿Pokémon en la cueva? Nada. Son Digletalola. Sí, sí. Son Digletalola. Muchos Digletalola. Vale, pues... Digletalola. Bueno, pues si es Dalola, que sea Dalola. Vámonos que nos vamos. Diglet atrapado. Habrá que encontrar a la Ductrio. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué hay formas de Dalola aquí en este sitio? Porque el Salo Serio y el Bullpix en la Pokédex también aparecen como los Dalola. Recompensa disponible. ¡Ojo! Eh... Recompensa disponible porque tenemos ya 90 capturados. Y eso es una cápsula habilidad. Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Eso es una mejora para evolucionar a Porio? Mira el Loki. Creo que es una mejora eso, el siguiente objeto. Diría que sí. Por aquí hemos hecho Meowstic, varios Vigoroth, también hemos visto ahí Slaking. ¿Qué ha sonado? ¡Hostias! ¿Cómo está escondido el Confei? ¿Qué haces ahí? Y el Oricorio de ese lo vamos a trapar, ¿eh? Porque el Oricorio de ese creo que es una forma que no hemos visto antes. Y a ver, aunque lo tengamos ya registrado un poco después, pues bueno, tenemos esa otra. Vamos a escapar. Iba a decir, tenemos esa otra forma. Eh... No he sobrevivido, ¿no? No. Por tonto. No, no, por tonto. Tú lo has querido. Tú lo has querido. Mira, ahí hay un Oricorio. ¿No va? Venga, Oricorio se ha visto sorprendido. No te escapes, por favor. Me da mucho precio que os escapeis. Va, 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 va. Venga, captura crítica para el Oricorio. No sé ni cuántas formas tengo el Oricorio, ni nada, ¿eh? Pero yo atrapo a este que... Que probablemente es nuevo y efectivamente es tipo psíquico, ¿eh? A ver si veo otro con Fei, ¿no? Aunque el que he visto antes estaba escondidísimo. Oricorio hay escondido. ¿Por qué se esconden ahí en el arbusto? No, aquí no hay nada. Hostia, esto que es. Reunión. Vale, aquí es el... Es el evento para continuar la historia. Pues... Ah, mira, eso está lleno de con Feis. Con Feis es un poco tan raro que no sé cuándo lo estoy dando en la espalda. ¿A este le he dado la espalda? Sí, ¿no? Sí. Pues tú te vas a atrapar, ¿no? Porque si no te atrapas te voy a matar. Tengo otros cuatro para elegir. Vale, bien con Feis. Bien. Bien entendido. Vale, con Feis. Pokémon... Extraño donde los haya. Pokémon muy raro con Feis. Pero vale, lo tenemos ahí atrapado. Pues al evento. Muy bien. Voy a pedir este objeto de aquí. Hay un combate, ¿eh? Vale, vamos a hacer el combate. Vamos a hacer el combate. Curo. Y vemos cómo va la historia. Ha dicho que gustito da no hacer nada. Hombre, no sé si gustito. No sé, no sé. Vale, Slaking y Slowpoke. Un poco raro el Slowpoke. Bastante raro el Slowpoke. Vamos a tirarle un Garroteliana al Slaking. Y voy a tirarle una Craboteliana al Slowpoke. Slowpoke de Galar, por cierto. He tirado cristalizado porque Slaking, supongo, va un potente. Y a lo mejor si he tirado cristalizado no lo mataría. Pero ahora tendré cristalizado la hostia va a ser gorda. Yo me subo. La defensa. Dale, Orpong. ¿En serio? Ha aguantado el Slaking. Y ha fallado el Giga Impacto. ¿Qué precisión tiene el Giga Impacto? No lo sé, pero me sorprende que haya fallado. Mejor para mí. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora está esto hecho ya. O sea, un Astral de Naje aquí. Un Croata por aquí. Y esto está más que acabado. Slowpoke fuera. Y si Dodrio no se paraliza. Si Dodrio no se paraliza. ¡Sí se paraliza! ¡Sí se paraliza! Vale, voy a estar. Pues lo va a montar a Orpong. Vale, otro combate ganado. Parece que ya estabilizamos este dúo. Al menos hasta que consiga el Caramelo sin poder meter a otro en el equipo. Cuando digo en el equipo, digo... Meterlo a combatir. Que en el equipo tengo otros cuatro, pero están subiendo muy despacio. Vale, momento de curar. ¿Qué haces? A poner palos elfi. ¿De verdad existe gente así, tío? Que se pone con el palos elfi a hacer el gilipollas de esa manera en la calle. Creo que sí. Tengo suerte de no vivir en una ciudad grande para verlo. Vale, todo curado. Al lío. Hola. Espero que no te hayas perdido de camino. Todo bien. Menos mal. ¡Al hola a todos! Venga, empecemos. Parece que tenemos alguna contra cara nueva hoy. ¡Cómo me alegro! Aquí en el área que os tenemos recreado artificialmente el entorno de una isla tropical. Hay una gran variedad de Pokémon adaptados a entornos de clima cálido viviendo en esta área. Por ejemplo, al recibir más luz de lo normal es posible encontrar una especie con un tamaño mayor al que tienen otras regiones. Como lo veis, el aspecto de ciertos Pokémon cambia según en qué región se encuentren. Es lo que llamamos formas regionales. Pues esta tarea de hoy consistirá en capturar la forma de Lola de algún Pokémon. Poneros a ello y venid a enseñármelo cuando lo hayáis conseguido. ¡Suerte! En nuestra academia tenemos muchas clases prácticas como esta. A ver qué te parece. ¡Ánimo! Pues amigo mío, me parece que yo ya he atrapado un Diglett. Yo ya he atrapado uno de estos antes de que me lo pidieses. Hola, te traigo un Diglett. ¿Has conseguido capturar alguna forma de Lola? Sí. Ah, no hacía falta ni ponerlo en el equipo. Bueno. Eso es, no cabe duda de que esta es la forma de Lola de Diglett. Este Pokémon se comunica con su compañero meneando los pelillos metálicos que le crecen en la cabeza. ¿Cómo? ¿Ya has conseguido uno? No ha sido para comida. Aunque los Pokémon se te da tan bien como combatir con ellos. Veo que en la academia naranja tenéis un muy buen nivel. Muy bien, escuchadme todos. Ha dado lo ahora, así que se acabó la clase por hoy. Si no habéis conseguido ningún Pokémon durante la clase, tendréis que atrapar uno como deberes. Nos vemos. ¿Deberes? Joder, ojalá mi deberes fuesen atrapar un Pokémon, tío. ¿Qué te ha parecido la clase? Genial. Ay, qué alegría. Hasta yo me siento orgullosa de que digas eso. Uy, acabo de recordar que tenía que pasarme por la sala del club. Vamos a dejar aquí el tour por la academia. Aunque hay una última cosa que debes saber. ¿Has oído hablar de las tareas extraescolares arándano? O las TEA, como solemos llamarlas. Son como misiones que te asignan a la academia a medida que vas explorando el biodomo. Pueden ser de todo tipo, como pedirte utilizar el combate libre o capturar un Pokémon concreto. Nunca se sabe qué tipo de tareas te asignarán, ni cuando. Si las completas, te entregarán puntos arándano, también conocidos como PEA. Se pueden utilizar como si fuesen dinero en el comedor, en la tienda de la academia, o incluso en los clubes, si decides unirte a uno. Ya verán lo útiles que te resultan. Recomiendo que hagas todas las TEA que puedas. Vale, son los sistemas de la academia arándano que fomentan la formación del alumnado más allá de su currículo académico. Se te recompensará con PEA al completar las tareas que hayas recibido en tu Smart Roto. Para comprobar las TEA que tienes disponibles, pulsa el botón derecha. Puedes traer un máximo de 3 TEA individuales disponibles en todo momento. Cuando completes una, se sustituirá por otra nueva. Tras completar 10 de estas TEA, se desbloqueará una TEA especial. Si usas el círculo de unión para jugar con tus amigos, podrás ayudarles a completar su TEA. Todos los que participen recibirán una recompensa en PEA, por lo que no pierdes nada por echarles un cable a tus colegas. Los puntos arándano no pueden usarse como dinero en la academia arándano. Puedes gastarlos tanto en la tienda como en el comedor, o bien donarlos a otros clubes desde la sala del club de la liga para apoyar sus actividades. Eso es todo, perdona que tenga que irme con tanta prisa. Sácale todo el partido que puedas a tu estancia en esta academia, ¿vale? Nos vemos. ¡Qué miradita de pícaro! ¡Qué miradita de pícaro! Hola, José Ángel, soy yo, Corín. Espero que te hayan invitado a venir y a integrarme la academia arándano. Sí. Me lo ha chivado la profe. Qué guay, no me puedo creer que te vaya a ver aquí. Ya estamos tardando en vernos, eh. A ver, te habrán hablado del video, ¿no? Pues justo en el centro hay un lugar llamado Plaza Cúbica. Nos vemos allí. Si te ocurre hacerme esperar, o te vas a enterar de lo que es bueno. Tranquilita. Tranquilita, tranquilita. Vale, vamos a poner a Exegutor de nuevo al equipo. Eso es todo lo que he atrapado, eh. No es poca cosa. Vale, hemos completado esa misión. Vale, lo de las T. A ver, ¿cómo es esto? Derrota 10 Pokémon en combates libres. Ah, mira, puedo gastar puntos sanándonos para cambiar las... Las estos. Haz de una foto un Pokémon salvaje que esté nadando. Captura un Pokémon. Vale, 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 vale. Y lo del combate libre es... Es esto, ¿no? O sea, el combate libre es que yo mande aquí al Orpon, ¿verdad? ¿No? Ah, sí, 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 sí. Pues yo que sé, Orpon, me voy reventando a esta gente, ¿no? Vale, que vaya reventando el Orpon. ¿A ti me he enfrentado? No, no me he enfrentado. ¿Qué está haciendo el Orpon? Orpon, deja de reventar ramos de flores. Voy a dar de flores. ¿Debo cargar al mío, Steve? Sí. Bueno, vamos a hacer esta misión, ¿no? Ya que estamos. Y ahora combate contra este señor de aquí. Ocho. Ah, quedan dos. Acércate un par de oricorios y lo tenemos. Vale, hemos completado una. Recoge objetos del suelo diez veces. Vale, eso lo vamos a hacer a medida que vayamos explorando, como de celular foto a uno nadando. Vale. Cuentan objetos de todo tipo. Vale, he cogido dos objetos del suelo, vale. Cuentan tanto los objetos ocultos como los objetos normales. Vale. Está bien sabroso. Pues vamos a combatir contra este. Hola. Atento a mis Pokémon con forma de Alora. ¿Qué tendrá? Ductrio. Y Nointels. Los tiene en primera fase. Diglet y Grimer. Diglet y Grimer. Vamos con, vamos con, vamos con. Tiene tres, eh. Tiene tres, pero son en primera fase. No, no. No son problemáticos en principio. Digle fuera. Me baja la velocidad. Y al Grimer se lo cargará al Doreo. No. Puño y hielo. Va, ¿dónde vas con puño? Ya no, tío. Un Grimer. Mira lo que le ha quitado, eh. Exegutor. A Exegutor no lo mato. Voy con la crauata al Exegutor. Y a rematar al Grimer. Para Exegutor no creo que lo mate. No creo, me sorprendería. Me sorprendería mucho. Grande Dodrio. Grande Dodrio. Le ha metido un super eficaz. Es 110 de potencia. Más el stab. Eh, son 165 por 2, 300 y pico, ¿no? Eh, 330. Eh, vale, sí, sí. Sí, era un ataque para matarlo. Sí, sí que era. He visto por ahí atrás un Slakoth. No es nuevo, Slakoth. Es Seviper. ¿Qué es esto? Hostia, un Grimer que está aquí de espaldas. Hola. Eh, vale, y al Seviper también hay que atraparlo. Había una tarea que era atrapa, captura un Pokémon, ¿no? Vale, esa la vamos a completar ahora. Y la de los objetos la vamos a completar también muy rápido. Ok, Grimer atrapado. Me gusta bastante Moke. Moke es un Pokémon que me gusta mucho. De hecho, el Moke de Alola... Me suena que yo lo he utilizado en alguna partida que he jugado. Cuando jugué Pokémon Sol, creo. Creo que llevé el Moke de Alola. Vale, ahí está. Grimer... Recorre una distancia de 500 metros. O sea, vaya tontería de... De visión, ¿no? Eh... Seviper, mira, ahí está Seviper y está Zangus. O sea, soy un Tor de Alola. Eh... Me he ido de cabeza por Zangus pensando que no lo iba a tener. Sí, sí lo tenemos Zangus, lo siento. Nada, nada, puede seguir. Puede seguir algo tuyo. Si tengo a Zangus, tengo a Seviper seguro. Porque estos son un dúo inseparable. Y como bien decía, efectivamente, tenemos a Seviper también. Vale. Veo un Exegutor ahí delante. Vamos a ir a atraparlo. Curioso que aquí en el biodome esté... Tanto el Exegutor original como el de Alola. Que, por cierto, una cosa también más interesante todavía es que el Exegutor de Alola... Probablemente es el original. Vamos a ver, bueno, el Exegutor, el otro, el de Canto, de toda la vida, es el primero que salió, pero... Es el primero que conocimos, pero probablemente el original es este. Lo más lógico es que el original sea este. Y que el otro haya sido una adaptación. ¿Qué es Tukanon? Vale. Exegutor de Alola atrapado. Esto no es un registro nuevo en la Pokédex. De hecho, este Exegutor lo metería en el equipo. Mejor que el que tengo. Ya veré. Y ahora vamos a atrapar a este Tukanon. Pokémon que me gusta bastante. Me gusta mucho Tukanon. También lo tuve yo en mi partida de Pokémon Sol. Es el pájaro de la generación. Pero está muy guapo. Está muy guapo el Tukanon. Ahí lo tenemos. Atrapado. Vale. Pokémon Cañón. Otro Pokémon más. Ahí está, el número 49. Vamos camino de los 100 Pokémon atrapados. En la Pokédex Arándalo. Esos oricorios. Misiones, por favor. Objetos. 500 metros. Vale. Y foto de un Pokémon nadando. Eso. Podría bajar donde los Tentacool. Sorprenda a un Pokémon. Sorprenda a un Pokémon lanzándolo a un Pokémon por la espalda. Vale. Eso con la próxima captura que vayamos a hacer es una tarea fácil. Cuchilla solar. Ataque de Lurantis. Vale. Lo he puesto como MT. Wow. Kindra. Kindra, Kindra, Kindra. Ya me estáis viendo que estoy registrando toda esta área. Hay que ir al centro. Pero hombre, ya que vamos al centro vamos a aprovechar y... Voy a bajar. ¿Qué Pokémon es ese? ¿Es un Dirling? Sí, es un Dirling. ¿Y qué hace un Dirling ahí? No lo sé. ¿Cómo se saca la cámara? No. No puedes usar los gestos. No, no quiero usar los gestos. Vamos a sacar la cámara. Deja de hacer tonto. ¿Para qué? Me están haciendo el tutorial de la cámara, ¿eh? Para que veáis la utilidad que yo le he dado a esto. Vale. Completada la misión de un Pokémon a Dando. Joder, tío. Llevo cuatro misiones y yo me estoy repitiendo una. Pensaba que iba a haber más variedad. Bueno, tenemos que repetir la de recorrer 500 metros. Eso lo vamos a hacer solos. Super poción. ¿Por qué me estoy dejando algo? Mira, hay un objeto. Super poción. Cueva. Ahora Dillets. Pues no sale nada de la cueva. Vale. Es un puente... ¿Dónde estoy? A ver. Es que va a dragón. Vale. Eso es para... Para evolucionar a... A Sidra. Lo que quiere decir que es probable que ahí abajo en el agua haya horses. ¿Qué voy a enfrentar a ti? Lodrío el 79, ¿eh? Parece que no me lo ha ido subiendo. No he curado a Lodrío. Me da igual. Lodrío. Échale un par de huevos. Gloom y Gloom. Eh, Lodrío. Aquí sí, ¿eh? Aquí no puedes fallar. Aquí una acrobata y te ventilas a uno de los dos Gloom. El Overpomb se va a ventilar a uno, seguro. Efectivamente, Overpomb se ventila a uno. Y Lodrío se va a ventilar a otro. Vamos a ver cuál es el tercer Pokémon que tiene. Primera vez que vemos a Gloom. Hemos visto a Veloso. Hemos visto y hemos atrapado a Veloso. Pero no hemos visto... No habíamos visto todavía a Gloom. Y el que queda es a Byteplom. Eh, vale. Esto lo hacemos fácil, ¿eh? Repito. Hemos visto a Gloom, pero no hemos visto a Gloom salvaje. En algún momento lo veremos, supongo. Y a Odis. Y a Byteplom. Vale, nivel 70 el Flygon. Vale, eso es interesante. Se van metiendo ya niveles... Utilizables. El D-Rim por allí, el no sé qué. Aquí el puente. Una foto... Ah, un Pokémon. Otra vez. Vale, siguiente misión. Fabricar una MT. Vale, hay que sorprender a un Pokémon. Vale. Hay que sorprender a un Pokémon, atraparlo. Y luego, la otra misión es... Una MT. Fabricar una MT. Pues... Voy a echar un vistacito por aquí por el agua. Además, soy un poco contracristalizado. Ahora, a mí la verdad que me huele que tiene que haber un Horsea por aquí, pero no veo nada. Mira. Es que lo estoy diciendo. ¡Sidra! Igualmente, repito, tiene que haber un Horsea por alguna parte. ¡Guau! Sidra con el Teratipo Dragón ha salido muy buena, ¿eh? Para evolucionar a Kindra. Vale, ¿vamos con qué? Con Garroteliana. Vamos con Garroteliana. De tipo Roca. Vale. Le hemos roto la cristalización. Y... Vamos a atraparlo. Ahí va. Sidra... Te vienes con nosotros. ¡No me jodas! Esto ha sobrado por completo. Buceo Ball, ¿qué hace? Funciona especialmente bien con los Pokémon que viven en el agua. Bueno, Sidra vive en el agua. Recuerdo que esta Pokémon, originalmente, era solo para los Pokémon que encontrabas buceando. Pero como de bucear hace ya varias generaciones que no se ve. Y creo que es algo que ya no se va a volver a ver en Pokémon. Pues ahí está, Sidra ha atrapado. Lo que me acaba de dar. Otra misión completada. Y una misión nueva para hacer. Recoge objeto del suelo 10 veces. Y cuando complete 10 me va a dar una misión Premium. Que ya veremos cuál es. Voy a ver esta cuevecita de aquí. Mira, un MT. Hidrocañón. Y yo creo que... Por aquí lo vamos a dejar. Blanque, por aquí vamos a dejar esta zona. Que ya la terminaremos de ver en otro momento. Creo que ya hemos hecho bastante exploración. Vámonos al... Al centro. A la plaza cúbica esa que dice... Que dice Konin. Un combate ahí. Hacemos el combate. Podría. Podríamos hacer el combate. Combate doble. Uy, este es élite. Vamos a curar por aquí, por aquí. Voy con Dorío. Voy con Dorío. Uy, chas, Mook. Quiero ese Mook, eh. Pero antes, combate doble. Contra un entrenador élite. Jerónimo del Club de la Liga te desafía. Rapska y Flyward. Vale. Déjame alejar la cámara, tío. ¿Por qué no se queda la cámara así alejada, tío? Ahora. A ver, eh... Wow, cuatro Pokémon, eh. Cuidado. Vale, no tengo nada super eficaz para hacerle al Flygon. Entonces, eh... Vamos a meter... Tranquilamente. Voy a tener que cristalizar. Porque puede tener algo volador. Voy a tener que cristalizar para ser tipo roca. Bueno, aunque Flygon es tierra, lo mismo me hace un terremoto. Danza espada. Y por otro lado, Dodrio... Se carga a Rapska. Dodrio al Rapska se lo han cargado un golpe. Es tipo bicho. Es tipo bicho y no creo yo que ese Pokémon aguante. Terremoto. ¿Veis cómo iba a hacer el terremoto? Menos mal que no ha hecho la terracristalización. Vale, no afecta a Dodrio. Solo va a atacar al Overpunt, que es planta. ¿Es planta o es planta roca? Le ha metido neutro. Es planta roca, ¿no? Cuando le tiene puesto la máscara, mantiene el planta, pero además añade el tipo roca, ¿no? Tiene pinta de que es así como funciona. Vale, ahora saca Torkoal. Torkoal... Es... Fuego. Garroteriana. Aquí le entra perfecto. Y por otro lado, podría hacerlo un golpecuerpo al Flygon o podría hacerlo un Ancróbata. Eh... Le voy a hacer un golpecuerpo a ver si lo paralizo. Vale, con Torkoal fuera ya es un 2 para 2. Solo le queda otro Pokémon más. Avalancha. ¡Hostias! Pues no me ha quitado mucho tampoco. No, no, pues tampoco me ha quitado mucho. ¡Ah, lo me mola! Vale, el golpecuerpo no le ha quitado mucho al Flygon. Yo creo que el Acróbata lo mata, ¿eh? Porque le ha quitado un poquito menos de la mitad. El Acróbata mete más... Mete más que el golpecuerpo. Eh... Porque el golpecuerpo son 85, Acróbata son... Eh... 110. Acróbata mata al Flygon. Y hasta drenaje mata a lo me mola. Vale, creo que con esto hemos cerrado el combate. Creo que con esto hemos cerrado el combate. Clean. Limpio. A no ser que el Flygon se saque ahora. Algún ataque así súper espectacular. Va a hacer a avalancha de nuevo. No me ha hecho crítico. Importante. Y esa... ¡Ay! Amigo mío. Se ha quedado donado de vida. Bueno, ya aquí hay un hasta drenaje. Esto está ya... Esto lo tenemos ya rematado, ¿eh? Vale. Buen combate, ¿no? Buen combate, oye. Dodrio ahí... Bueno... Va... 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 Va haciendo. Va haciendo. Hay que tener en cuenta que es un Dodrio que tiene prácticamente cero. En EVs. Los va a ir ganando... Los está ganando ahora. A medida que está combatiendo. Frustración al perder también es doble. Si tú lo dices, amigo mío, pues... Pues lo siento, lo siento por ti, ¿eh? Lo siento, tío. Lo siento por ganarte. Tengo un legendario. Pues... ¿Qué quieres que te cuente? Eh... ¿Dónde está el Mook? Me ha ido el Mook, tío. Bomba Lodo. ¿Cómo voy a combatir con el South Bank ese que está detrás del árbol? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué acaba de ser esto? No lo sé. No lo sé. A ver, un vistacito a ver si veo el Mook. Pero no, no. No tiene pinta, ¿eh? Bueno, no es un problema. Ya encontraremos en otro momento al Mook. Eh... Lo que sí voy a hacer, chicos, lo voy a dejar aquí. Como comentaba antes... Vamos a ir, de hecho... Es aparición masiva de Flygon, tú. Estoy muy lejos. Nada, iba a irme a curar, pero no. Bueno, yo creo que desde aquí iremos a la zona esta del... De la Plaza Cúbica. Lo dejamos aquí, como decía. Espero que os haya gustado este episodio, chicos. Nos vemos en la próxima. Adiós.